Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video por el canal. En esta vez, como pueden ver en el título, les enseñaré a cómo subir un video a la máxima calidad posible en YouTube. Bueno, primero que nada, este video se va a dividir en tres partes. Número uno, la explicación de cómo hacer todo esto. Número dos, la configuración del grabador o el programa con el que graben su pantalla. Y número tres, la renderización. Les recomiendo que no se salten ningún paso para que puedan entender el tutorial lo mejor posible. Bueno, empecemos. Primero que nada, como podrán ver en este video que lo subí hace ya un tiempito, si se van aquí a la configuración verán que lo máximo que se puede es 1080. Pero si ustedes ven el video, podrán ver que esto ni de broma parece 1080, ya que estas orbes, por ejemplo, algunos detalles, las sierras, se ven pixeleados. Y por ejemplo, en otro video, como por ejemplo el de Guitar, donde la configuración es la misma, 1080. Podrán ver que no se ve tan pixeleado como en mis videos. De hecho, las sierras se ven con más detalles, las estructuras se ven más lineales, en fin. Esto pasa porque YouTube lo que hace es renderizar o procesar los videos con un codec de video diferente. Miren, aquí como pueden ver, el mío está procesado con el codec ABC1, mientras que el de Guitar está procesado con el codec BP09. Lo que hace el codec es que al momento de estarlo procesando, comprime la calidad del video. Esto porque en YouTube, pues diariamente se suben muchísimas horas de video. Mientras que la gran mayoría de horas de video subidas son de canales pequeños y la gran minoría son de canales pues muy grandes. Entonces, obviamente, el espacio no es infinito. Y esto YouTube lo hace para, de alguna manera, no llenar tanto sus servidores. Pero, pues eso nos perjudica a nosotros, que queremos subir un video y tenemos la capacidad de subirlo a una muy buena calidad. Pues bueno, ¿cómo se puede corregir esto? ¿Cómo hacerle para que mi video sea procesado con este codec? Pues muy fácil. Lo único que tienen que hacer es grabar su video a 1080, normal, como siempre, pero renderizarlo a 4K. Verán. Si ustedes se van a su, al programa con el que graban, aquí en las opciones, como podrán ver, lo grabo a 1080, 60 FPS y la tasa de bits, esto es lo que tenemos que ver aquí. Verán. En YouTube, solamente se aceptan cierta cantidad de bits. Entonces, no tiene mucho sentido que yo suba esto al tope por dos razones. Número uno, me va a consumir muchos procesos de la computadora. Y número dos, es inútil. ¿Por qué? Miren. En la descripción les dejaré esta página donde podrán ver los rangos de tasa de bits que se pueden poner dependiendo de la calidad del video. Por ejemplo, si yo quiero subir mi video a 4K, entre comillas, pues le tendré que poner una tasa de bits de entre 20 y 51 kilobits. 51 mil kilobits. Y haciendo la conversión, pues son 51 megabits. Entonces, tengan muy en cuenta esto, ya que es necesario para que esto funcione de la manera correcta y que aparte no les consuma tanto procesamiento al momento de grabar. Esto es muy importante. Ahora, lo que van a hacer, como les dije, es grabar tu video 1080. Por ejemplo, este video, que es un clip, está grabado a 1080. Pero lo que vamos a hacer en nuestro editor de videos, ya sea Cantasia, ya sea Filmora, ya sea Sony Vegas, como es mi caso, lo que vamos a hacer es ponerle una resolución de 4K. Ahora, si a ustedes no les aparecen las opciones, simplemente pongan las dimensiones que son 4096 por 2304. Y ya solamente le dan a aplicar. Ahora, dependiendo de tu editor, vas a tener que acomodar el video, porque obviamente las dimensiones 4K es muchísimo más grande que el 1080, entonces tendrás que darle suma al video para acomodarlo, porque a lo mejor, digamos que cuando tú cambiaste la resolución, a lo mejor te apareció así, entonces vas a tener que acomodar tú el video. En este caso, pues en Sony Vegas te lo acomoda automáticamente, así que no hay ningún problema. Ahora, una vez habiendo hecho eso, lo que van a hacer es renderizarlo. Y, ojito aquí, en mi caso, bueno, aquí están las opciones de renderizado. Recuerden, muy importante, verificar que esté en 4K. Y aquí los bits, ¿recuerdan la tasa de bits que pusimos en el programa con el que grabamos? Pues aquí debe ser más o menos la misma. A mí me pide un máximo y una media. Yo lo que hago es poner en el máximo, obviamente, la cantidad de bits que me pidieron, o que me indicó aquí, en esta página, 51. Que son 51. Y pues la media yo le suelo poner unos 2 menos, 49. Y fíjense muy bien, porque aquí me lo marca en bits por segundo. Mientras que en la página me lo marca por kilobits. Y aquí en el programa me marca megabits. Pero es muy fácil hacerlas con versiones. De hecho, simplemente configurar en este número ya es suficiente. Ahora sí, simplemente lo que vamos a hacer es darle a aceptar. Yo no le doy porque no lo voy a renderizar ahora. Y pues ya, renderizar. Y eso sería prácticamente todo. Si hicieron bien los pasos, lo que le va a pasar es que, miren, por ejemplo, este video, como pueden ver, como ya vimos al principio, está grabado a 1080. Aquí lo muestra y se está mostrando a 1080, aunque esto no es 1080. Pero, por ejemplo, este video que subí, que es el más reciente, como pueden ver, para empezar, ya se ve que el códec es el VPN 09, que es el mismo que usa Guitar. Y aparte, como pueden ver, pues lo puedo subir hasta 4K. Y obviamente, al hacer eso, se va a ver muchísimo mejor. Pero lo que importa es que al ponerlo en 1080, la calidad ya va a ser muchísimo más aceptable. A diferencia del otro video. Y eso sería todo. Espero les haya gustado el tutorial. Recuerden, en resumen, grabar a 1080, pero exportar a 4K. Y eso es todo. Espero les haya gustado el tutorial. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.